hola qué tal amigos de marca maldini bueno pues aquí estoy en el estadio del benfica después de esta derrota histórica del barça histórica por lo que significa porque a ver yo venía venía con jorge valdano comentando lo que podía ser el partido antes llegando al estadio y hablábamos bueno yo yo tenía la sensación de que el barça hoy lo normal es que perdiera lo comentado varias veces pero lógicamente no puedes imaginarte que pierda de esta forma en 2-8 un resultado tan tan contundente histórico tan bueno tan tan doloroso no esto es un tsunami un tsunami tremendo que veremos hasta dónde llega la ola no es un tsunami de unas dimensiones gigantescas que veremos lo que arrastra yo creo que va a arrastrar a todos creo que va a arrastrar a todos desde luego al por supuesto aquí que se tiene eso no cabe la más mínima duda que me parece impensable pensar que pueda seguir veremos qué pasa con el presidente creo que lo único que no va a arrastrar es a leo messi también lo digo creo que leo messi no va a ser arrastrado por este tsunami como es lógico y tiene que ser el que abandere el próximo proyecto con jugadores que tienen que llegar hay futbolistas que no que no están como luis suárez que lleva tiempo sin estar al nivel exigible para un partido así desde el punto de vista físico no está y bueno de yo me ha estado muy mal ser yoberto ha estado muy mal la defensa ha estado francamente floja y él y la debacle final ha sido realmente consecuencia de una superioridad aplastante del bayer de munich que ha sido intenso en la presión el barça creo que ha sido clave como no presionaba realmente como dejaba salir al bayer el equipo no llegaba no llegaba no no le llegaba al físico ni las ideas para un partido así y a partir de ahí pues el bayer ha jugado a placer me ha hecho un gran partido tiago alcántara ha hecho un gran partido muy lebro todo el bayer ha jugado un gran partido porque ha jugado entre otras cosas absolutamente a placer no quiero hacer un vídeo muy largo porque creo que nuestros compañeros de marca lo querrán subir pronto así que 28 insisto este tsunami después de hoy veremos la ola gigante que va a arrastrar hasta dónde llega a arrastrar esta ola en este resultado histórico negro para estamos ante uno de los días más tristes más negros de la historia de un equipo tan grande como el eso gracias por estar ahí un abrazo chao 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 y